Soy de la orilla veraba, del agua turbina correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, que es donde el cielo remonta, el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en mi corazón. Pero a veces oscura la turbina en la sierra hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del lago abierta, y en el reposo vertiginoso del espiné. Sueño que alzó la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso, hecha un remanso, mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dime a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella, mientras voy mareando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, y vamos a ver. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos,